A nivel regional, el desafío que tenemos en el inmediato va a ser posiblemente hacia mayo la elección del director de Cerro Largo, director o directora de Cerro Largo, con lo cual el CENUR quedaría funcionando con sus tres sedes con directores electos, directores y directoras, junto con la directora del CENUR. Eso a nivel de lo que es el ámbito de co-gobierno. Y por otro lado, el desafío que vamos a tener, seguramente en mayo vamos a tener la evaluación de las propuestas de carreras nuevas o de fortalecimiento de las carreras asistentes y ahí sabremos realmente qué cambio vamos a tener a nivel de la oferta académica para el año 23. Hay carreras que se presentaron nuevas, muy novedosas, y hay otras que pidieron fortalecimiento. Y después a nivel regional también, y no es menor, todavía hoy tenemos un consejo directivo central donde en este consejo, en el próximo que viene, el día 22, uno de los temas que se va a discutir es la modalidad de las clases en el año 22. La pandemia todavía está presente, no logramos hace más de dos años, que estamos desde el 13, el 13 de marzo hará dos años, con esta cruz sobre nosotros y por lo tanto la universidad no ha decidido la presencialidad plena, no sé si lo va a decidir, y veremos cómo migramos a alguna modalidad que conjugue virtualidad y presencialidad. Depende de los niveles de epidemia que tengamos en los próximos meses, sobre todo cuando empiecen las clases y terminemos las vacaciones, ¿verdad? Y después a nivel regional, pero sobre todo a nivel universitario, este año vamos a tener elección de rector, vamos a tener elección o reelección del rector, es algo que va a ser el claustro general de la universidad, donde va a decidir entre quienes se postulen o la reelección de Rodrigo Arín, que es el rector actual, eso es a nivel universitario, es algo que va a pasar en septiembre, es realmente muy importante para la universidad, la elección del rector. Creo que a nivel regional vamos a por ese lado, ya les adelantamos, y también Patricia, si vienen las obras para la sede de Rivera, este año van a comenzar posiblemente en marzo o abril, y va a estar en obras hasta fines del año 23, las diferentes etapas de construcción que se planificaron para acá. ¿Cuáles son? ¿Qué está planificado? ¿Qué está planificado? Se arranca con lo que nosotros llamamos el bloque C, que es el bloque de garaje, repósitos de suministros, áreas de estudiantes, y lo que tiene que ver la parte de taller, para pequeñas reparaciones o mantenimientos.